Música Iba yo paseando vidrieras mirando y mientras soñando cuando te vi Tu estabas en pose un poco filmando parada en la puerta de la boutique Yo me fui acercando tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti Te miré a los ojos te dije sonriendo que chica más linda que venden aquí Me preguntaste que va a llevar te dije nada Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla Mas si pudiera intentaría a usted comprarla No con dinero si con cariño y nunca dejarla Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo recorriendo calles me acuerdo de ti Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo yo nunca me olvido de aquella boutique Música Iba yo paseando vidrieras mirando y mientras soñando cuando te vi Tú estabas en pose un poco filmando parada en la puerta de la boutique Yo me fui acercando tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti Te miré a los ojos te dije sonriendo que chica más linda que venden aquí Me preguntaste que va a llevar te dije nada Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla Pero si pudiera intentaría a usted comprarla No con dinero si con cariño y nunca dejarla Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo recorriendo calles me acuerdo de ti Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo yo nunca me olvido de aquella boutique 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 Gracias por ver el video